Seguimos Seguimos ¿Que lo dejaste que? ¿Tú no fuiste algo guandijo? ¿Que le vamos a tomar fotos? ¿Que usted no está con mi foto? Que él no dejó guardar por aquí en Aleluya Él no lo usa nunca Sí, no le lo va a usar cuando... Cuando lo ve Cuando lo... ¿Tú lo viste? ¿Aquí? ¿Pero usted no va a tirar fotos, me dice? Ah, pero no está bien ¿Cuál es? Sí No lo digo, ahorita Yo sabía que había una de las dos No, pero ahorita no le digo No, no, no le digo No, no le digo No, no le digo No le digo No le digo No le digo Sí Bueno ¿Y cómo es más grande? Yo sabía que habían Sí Có base No le digo Casi Más que no lo digo No le 금 Él no dudo No le digo Un saludo Es una